Isaías capítulo 56 Así dijo Jehová, Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable, diciendo, Me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, He aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, A los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, El que reúne a los dispersos de Israel, Aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, Todas las fieras del bosque, Venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, Todos ellos ignorantes, Todos ellos perros mudos, No pueden ladrar, Soñolientos, Echados, Echados, Aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, Cada uno busca su propio provecho, Cada uno por su lado. Venid, Dicen, Tomemos vino, Embriaguemosnos de sidra, Y será el día de mañana como este, O mucho más excelente. Isaías capítulo cincuenta y siete Perece el justo, Y no hay quien piense en el lío, Y los piadosos mueren, Y no hay quien entienda Que de delante de la aflicción Es quitado el justo. Entrará en la paz, Descansarán en sus lechos Todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, Hijos de la hechicera, Generación de adúlteros Y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca Y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, Generación mentirosa, Que os enfervorizáis Con los ídolos debajo De todo árbol frondoso? ¿Qué sacrificáis los hijos En los valles Debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle Está tu parte. Elias, Elias son tu suerte, Y a Elias derramaste elivación Y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado Pusiste tu cama, Allí también subiste A hacer sacrificio, Y tras la puerta y el umbral Pusiste tu recuerdo, Porque a otro, Y no a mí, Te descubriste, Y subiste, Y ensanchaste tu cama, E hiciste con ellos pacto. Amaste su cama Dondequiera que la veías, Y fuiste al rey con un cuento, Y multiplicaste tus perfumes, Y enviaste tus embajadores lejos, Y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, Pero no dijiste, No hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, Por tanto, No te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste, Que has faltado a la fe, Y no te has acordado de mí, Ni te vino el pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos, Y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras, Que no te aprovecharán. Cuando clames, Que te libren tus ídolos, Pero a todos ellos llevará el viento, Un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía, Tendrá la tierra por heredad, Y poseerá mi santo monte. Irá, Allanada, Allanada, Barré del camino, Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, El que habita la eternidad, Y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, Y con el quebrantado y humilde de espíritu, Para hacer vivir el espíritu de los humildes, Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, Ni para siempre me enojaré, Pues decaería ante mí el espíritu, Y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, Y le herí, Escondí mi rostro, Y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, Pero le sanaré, Y le pastorearé, Y le daré consuelo a él, Y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, Paz, paz, Al que está lejos y al cercano, Dijo Jehová, Y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, Que no pueden estarse quietos, Y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, Dijo mi Dios, Para los impíos. Isaías, capítulo cincuenta y ocho Clama a vos en cuelio, No te detengas, Alza tu voz como trompeta, Y anuncia a mi pueblo su rebelión, Y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, Como gente que hubiese hecho justicia, Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, Y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, Ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma, Y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno Buscáis vuestro propio gusto, Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates Ayunáis, Y para herir con el puño, Inicuamente. No ayunéis como hoy, Para que vuestra voz sea huida en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, Que de día aflija el hombre su alma, Que incline su cabeza como junco, Y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y de día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, Desatar las ligaduras de impiedad, Soltar las cargas de opresión, Y dejar ir libres a los quebrantados, Y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, Y a los pobres errantes albergues en casa, Que cuando veas al desnudo lo cubras, Y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, Y tu salvación se dejará ver pronto, E irá tu justicia delante de ti, Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, Y te oirá Jehová, Clamarás y dirá él, Hemi aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, El dedo amenazador, Y el hablar vanidad, Y si dieres tu pan al hambriento, Y saciares al alma afligida, En las tinieblas nacerá tu luz, Y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, Y en la sequía saciará tu alma, Y dará vigor a tus huesos, Y serás como huerto de riego, Y como manantial de aguas, Cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, Y los cimientos de generación y generación levantarás, Y serán llamado reparador de portillos, Restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, De hacer tu voluntad en mi día santo, Y lo llamares delicia, Santo, Glorioso de Jehová, Y lo venerares, No andando en tus propios caminos, Ni buscando tu voluntad, Ni hablando tus propias palabras, Entonces te deleitarás en Jehová, Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías capítulo 59 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, Ni se ha agravado su oído para oír, Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, Y vuestros dedos de iniquidad, Vuestros labios pronuncian mentira, Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, Ni quien juzgue por la verdad, Confían en vanidad y hablan vanidades, Conciben maldades y dan a luz iniquidad, Encuban huevos de áspides, Y tejen telas de arañas, El que comire de sus huevos morirá, Y si los apretaren saldrán víboras, Sus telas no servirán para vestir, Ni de sus obras serán cubiertos, Sus obras son como obras de iniquidad, Y obra de rapiña está en sus manos, Sus pies corren al mal, Se apresuran para derramar la sangre inocente, Sus pensamientos, Pensamientos de iniquidad, Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos, No conocieron camino de paz, Ni hay justicia en sus caminos, Sus veredas son torcidas, Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz, Por esto se alejó de nosotros la justicia, Y no nos alcanzó la rectitud, Esperamos luz, y he aquí tinieblas, Resplandores y andamos en oscuridad, Palpamos la pared como ciegos, Y andamos a tientas como sin ojos, Tropezamos a mediodía como de noche, Estamos en lugares oscuros como muertos, Gruñimos como osos todos nosotros, Y gemimos lastimeramente como palomas, Esperamos justicia, y no la hay, Salvación, y se alejó de nosotros, Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, Porque con nosotros están nuestras iniquidades, Y conocemos nuestros pecados, El prevaricar y mentir contra Jehová, Y el apartarse de en pos de nuestro Dios, El hablar calumnia y rebelión, Concebir y proferir de corazón palabras de mentira, Y el derecho se retiró, Y la justicia se puso lejos, Porque la verdad tropezó en la plaza, Y la equidad no pudo venir, Y la verdad fue detenida, Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, Y lo vio Jehová, Y desagradó a sus ojos, Porque pereció el derecho, Y vio que no había hombre, Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, Y lo salvó su brazo, Y le afirmó su misma justicia, Pues de justicia se vistió como de una coraza, Como yelmo de salvación en su cabeza, Tomó ropas de venganza por vestidura, Y se cubrió de celo como de manto, Como para vindicar, Como para retribuir con ira a sus enemigos, Y dar el pago a sus adversarios, El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, Y desde el nacimiento del sol su gloria, Porque vendrá el enemigo como río, Mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el redentor a Sion, Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, Dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, Dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, Y mis palabras que puse en tu boca, No faltarán de tu boca, Ni de la boca de tus hijos, Ni de la boca de los hijos de tus hijos, Dijo Jehová desde ahora y para siempre. Isaías capítulo 60 Levántate, resplandece, Porque ha venido tu luz, Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, Y oscuridad a las naciones, Mas sobre ti amanecerá Jehová, Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, Todos estos se han juntado, Vinieron a ti, Tus hijos vendrán de lejos, Y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, Se maravillará y ensayará tu corazón, Porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellios te cubrirá, Dromedarios de Madian y de Efa, Vendrán todos los de Shabá, Traerán oro e incienso, Y publicarán las alabanzas de Jehová. Todo el ganado de sedar será juntado para ti, Carneros de Nebaiot te serán servidos, Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, Y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes, Y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa, Y las naves de Tarsis desde el principio, Para traer tus hijos de lejos, Su plata y su oro con ellos. Al nombre de Jehová tu Dios, Y al Santo de Israel, Que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, Y sus reyes te servirán, Porque en mi ira te castigué, Mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, No se cerrarán de día ni de noche, Para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, Y conducidos a tus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, Y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, Cipreses, pinos y bojes juntamente, Para decorar el lugar de mi santuario, Y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, Y te llamarán Ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, Tanto que nadie pasaba por ti, Haré que seas una gloria eterna, El gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, El pecho de los reyes mamarás, Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, Y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, Y por hierro plata, Y por madera bronce, Y en lugar de piedras hierro, Y pondré paz por tu tributo, Y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, Destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, Sino que a tus muros llamarás salvación, Y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, Ni el resplandor de la luna te alumbrará, Sino que Jehová te será por luz perpetua, Y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, Ni menguará tu luna, Porque Jehová te será por luz perpetua, Y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, Para siempre heredarán la tierra, Renuevos de mi plantío, Obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, El menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Isaías capítulo sesenta y uno El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, Porque me ungió Jehová, Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, A vendar a los quebrantados de corazón, A publicar libertad a los cautivos, Y a los presos a apertura de la cárcel, A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, Y al día de venganza del Dios nuestro, A consolar a todos los enlutados, A ordenar que a los afligidos de Sion, Se les dé gloria en lugar de ceniza, Óleo de gozo en lugar de luto, Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, Y serán llamados árboles de justicia, Plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, Y levantarán los asolamientos primeros, Y restaurarán las ciudades arruinadas, Los escombros de muchas generaciones, Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, Y los extraños serán vuestros labradores, Y vuestros villadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, Y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión, Y de vuestra deshonra, Os alabarán en sus heredades, Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, Y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, Aborrecedor del latrocinio, Para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra, Y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, Y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren, Reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, Como a novio me atavió, Y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, Y como el huerto hace brotar su semilla, Así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza Delante de todas las naciones. Salmo número 76 Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo, Y su habitación en Sion. Allí quebró las aetas del arco, El escudo, la espada, Y las armas de guerra. Sela. Glorioso eres tú, Poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, Durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob. El carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti, Cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, Para salvar a todos los mansos de la tierra. Sela. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, Traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Salmo número setenta y siete. Con mi voz clamé a Dios, A Dios clamé, Y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Sela. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, Los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre, Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios que al tener misericordia, Ha encerrado con ira sus piedades? Sela. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¡Oh Dios, santo es tu camino! ¡Qué Dios es grande como nuestro Dios! Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder, Con tu brazo redimiste a tu pueblo, A los hijos de Jacob y de José. ¿Te vieron las aguas, oh Dios? Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, Y tus sendas en las muchas aguas, Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste tu pueblo como ovejas por mano de Moisés. Libro de Salmos Salmo número 78 Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, Las cuales hemos oído y entendido, Que nuestros padres no las contaron. No las encubrieron a sus hijos, Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, Y puso ley en Israel, La cual mandó a nuestros padres, Que la notificasen a sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera, Y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán, Lo cuenten a sus hijos, A fin de que pongan en Dios su confianza, Y no se olviden de las obras de Dios, Que guarden sus mandamientos, Y no sean como sus padres, Generación contumaz y reverde, Generación que no dispuso su corazón, Ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, Arqueros armados, Volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, Ni quisieron andar en su ley, Sino que se olvidaron de sus obras, Y de sus maravillas, Que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, En la tierra de Egipto, En el campo de Soán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube, Y toda la noche con resplandor de fuego. Endió las peñas en el desierto, Y les dio a ver como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes, E hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, Revelándose contra el atletísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, Pidiendo comida a su gusto, Y hablaron contra Dios diciendo, ¿Podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, Y brotaron aguas, Y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, Oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, Y el furor subió también contra Israel, Por cuanto no habían creído a Dios, Ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, Mandó a las nubes de arriba, Y abrió las puertas de los cielos, Y hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, Y les dio trigo de los cielos, Pan de nobles comió el hombre, Les envió comida hasta saciarles, Movió el solano en el cielo, Y trajo con su poder el viento sur, Y hizo llover sobre ellos carne como polvo, Como arena del mar, Aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, Alrededor de sus tiendas, Comieron y se saciaron, Les cumplió, pues, Su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, Aún estaba la comida en su boca, Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, E hizo morir a los más robustos de ellos, Y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, Pecaron aún, Y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, Consumió sus días en vanidad, Y sus años en tribulación. Si los hacía morir, Entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, Y se acordaban de que Dios era su refugio, Y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, Y con su lengua le mentían, Pues sus corazones no eran rectos con él, Ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, Perdonaba la maldad, Y no los destruía, Y apartó muchas veces su ira, Y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, Soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, Lo enojaron en el yermo? Y volvían, Y tentaban a Dios, Y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, Del día que los redimió de la angustia. Cuando puso en Egipto sus señales, Y sus maravillas en el campo de Soban, Y volvió sus ríos en sangre, Y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas, Que los devoraban, Y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos, Y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo, Y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias, Y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, Enojo, indignación y angustia, Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, No eximió la vida de Helios de la muerte, Sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, Las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas, Y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, De modo que no tuvieran temor, Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, A este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de Helios, Con cuerdas repartió sus tierras en heredad, E hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero Helios tentaron y enojaron al Dios Altísimo, Y no guardaron sus testimonios, Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, Le enojaron con sus lugares altos, Y le provocaron a celo con sus imágenes de Italia. Lo oyó Dios y se enojó, Y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, La tienda en que habitó entre los hombres, Y entregó a cautiverio su podrío, Y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, Y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, Y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, Y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, Como un valiente que grita excitado del vino, E hirió a sus enemigos por detrás, Les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José, Y no escogió la tribu de Efraín, Sino que escogió la tribu de Judá, El monte de Sion, Al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, Como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, Y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las páridas lo trajo, Para que apacentase a Jacob su pueblo, Y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, Los pastoreó con la pericia de sus manos. Salmo número 79 Oh Dios, Vinieron las naciones a tu heredad, Han profanado tu santo templo, Redujeron a Jerusalén a escombros, Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, Y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, Escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, Y sobre los reinos que no invocan tu nombre, Porque han consumido a Jacob, Y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, Porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, Por la gloria de tu nombre, Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes, ¿Dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos, La venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, Preserva a los sentenciados a muerte, Y devuelve a nuestros vecinos en sus senos siete tantos, De su infamia, Con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, Pueblo tuyo y oveja de tu prado, Te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Salmo número 80 Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, Que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, Y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas, Y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, Y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones, y la plantaste. Limpiaste sitio delante de Elia, E hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, Y con sus armientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, Y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus baleados, Y la bendinan todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, Y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera, Y visita esta viña, La planta que plantó tu diestra, Y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, Sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Proverbios 16 Del hombre son las disposiciones del corazón, Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, Pero Jehová pesa a los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, Y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, Y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia, Que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, Mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, En juicio no prevaricará su boca. Peso y alabanza justas son de Jehová, Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, Porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, Y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, Mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, Y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, Y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, Que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, Y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, Y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, Mas la erudicción de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, Y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, Suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, Porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, Y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, Y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, Mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez, Que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse, Que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, Que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, Mas de Jehová es la decisión de Elia.